Diputada, no sé cómo lo está viviendo usted, cómo lo está analizando usted que ama al ejército español. Bueno, pues lo estoy analizando en su justa medida. Es un chat que yo ya conocía de antes, junto con su carta, de un conjunto de mercenarios que hace mucho tiempo que olvidaron lo que es el honor militar, que sirvieron supuestamente con un uniforme sin respetar la democracia a la que tenían que servir. La prueba evidente está en el tipo de argumentos que explayan y no le doy más valor que el que tiene. Cero. Experiencia, claro, muchos nos preguntamos, ¿esto es generalizado? ¿Esto está pasando? ¿Hay más chats como este? Evidentemente no es mayoritario, pero ¿hay más que puedan ser relevantes en el ejército? Bueno, no, si es que la prueba evidente la tienes en mi persona. Yo me he tirado casi 20 años en las Fuerzas Armadas y esto no lo he visto. Las Fuerzas Armadas hoy en día, como dije el otro día en mi discurso, son unas Fuerzas Armadas democráticas, son unas Fuerzas Armadas que sirven a la soberanía popular, como establece la Constitución, y son unas Fuerzas Armadas que representan la diversidad y la pluralidad de nuestra España, la España democrática. Estos son simplemente los rescoldos de unos, permíteme la expresión con todo el respeto, de unos abueletes que desde luego no saben lo que es servir con honor a España, porque vistieron el uniforme, o dicen que vistieron el uniforme, pero lo vistieron por el dinero, porque no creían en esos valores democráticos de la España actual. Echan de menos el salir a la calle y que la población les renda pleitesía, les rendan honores no porque estén orgullosos de lo que representaban, sino por el miedo que les tenían. Hay algunas personas que también pueden decir, ¿por qué le mandan la carta al rey? Es verdad que yo estoy convencido que el rey, para el rey, este gesto es un gesto de deshonor, pero sorpente, no sé si usted considera que el rey, hay partidos políticos, por ejemplo, que forman parte del gobierno de coalición, por ejemplo, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Podemos, que están diciendo que el rey debería desmarcarse con claridad. ¿Cómo lo valora? Bueno, vamos a situar primero la figura del rey dentro del marco. El rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas y como tal es una figura militar. No olvidemos que en el artículo 7, me parece, si no me equivoco, de la ley de derechos y deberes, se debe y reclamamos y exigimos a nuestros militares una neutralidad política y sindical absoluta. Desde este punto de vista, creo que el rey no debiera ni siquiera hacer aprecio ni contestar esta carta. Ahora bien, también es cierto que su majestad el rey, nuestro rey, representa la jefatura del Estado. Yo sigo pensando que no debe responder a estas ínfulas genocidas, a estas ínfulas asesinas, más allá de recordarles a lo mejor a todos los españoles y las españolas que nuestras Fuerzas Armadas están muy lejos de estos valores asesinos y fascistas, que nuestras Fuerzas Armadas están sirviendo y han servido a España en los últimos años de la democracia con honor, con respetabilidad. Tanto es así que cuando nuestros hombres y mujeres salen al extranjero son aplaudidos, son alabados. Tanto es así que han estado al lado de nuestros mayores sujetándoles la mano durante el COVID. Cuando nosotros no hemos podido, les han acompañado y les han velado en los últimos momentos de su etapa en esta tierra. Creo que nuestras Fuerzas Armadas están muy alejadas. Y la figura del rey, desde mi punto de vista, que no voy a ser yo quien le tenga que decir al rey lo que tiene que decir, creo que lo único que puede hacer es remarcar estas Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas que sirven, como digo, a la democracia, a la soberanía popular. Y serán lo que nosotros queramos que sean, simplemente. Y nuestras Fuerzas Armadas están para servirnos a nosotros. Y no para servir a los objetivos de cuatro, no más, no más, a cuatro que creen que el fascismo va a regresar y que esta España, como decía uno, es blandita. No, no, no. Esta España es muy fuerte. Tanto es así que nosotros les haremos frente.